¿Cuál es la bronca? Como decimos, costó mucho abrirlo y cuando se abrió después no se pudo mantener. Es lo que hablamos siempre. Pasa con Banfield, cuando cualquiera de estos equipos los va a saber, qué sé yo, contra Modelo o Merdo. No le ofrecen resistencia casi y vienen acá a dejar todo y nosotros tenemos que saber que si defendemos la camiseta de Banfield tenemos que dar un poquito más. Y se hace un partido muy bueno durante 37, 38 minutos y nos empatan un partido y no podemos empatar. Aparte con un gol, realmente increíble. No, no, le quedan dos rebotes, me rebota también la pierna, el arquero que le rebota también y nos metemos un gol en contra. Es increíble, pero bueno, hay que trabajar, Modelo gana los puntos el domingo porque no juega a tres tan suaves, pero bueno, tenemos que empezar a ganar en Merdo. ¿Y tan suaves no juega más? No, no, está desafiliado, entonces todos los que juegan con Tristan Suárez ganan los tres puntos, así que ahora Modelo se va a cinco. Pero bueno, es un partido que no juega, no arriesga nada, así que tenés que estar tranquilo y seguir peleando todos los partidos. A no bajar los brazos, llegaron lejos, así que hay que seguir peleando. Sí, sí, ahora levantar el ánimo que es lo más difícil. Fue una semana después de perder con el Boyce, muy mala. Se genera esa, venís a entrenar, pero con otro ánimo veníamos de once triunfos seguidos y perder duele muchísimo. Y hoy perder dos puntos acá, los primeros dos puntos que perdemos en Banfield. Y como los perdemos, es un dolor inmenso, así que ya esperemos que pase rápido la semana y tengamos revancha el sábado que viene.